Les pedimos a los dueños de las mascotas, por favor, si nos pueden apoyar, retirándolas. Gracias. 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 Allá está en la barba por sentimientos, melodías que nacieran Melodías que nacieran en el tormento, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero Yo no soy marinero por mi ser, por mi ser, por mi ser Cuando tanto levanta, cuando tanto levanta, porque sin tu corazón Porque sin ese ritmo, porque sin ese ritmo, dejan cruzar Arriba y de arriba, arriba y de arriba, arriba y de arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero por mi ser, por mi ser Cuando te dije, una vez que te dije, que en tu vida se te puso la cara Se te puso la cara con la narita, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá allá Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bueno, si te digo, yo no soy marinero El mundo es el bendito nido, la poquita de la rama, señor. ¡Escóndese! Que bonita es la papa, que bonita es la papa, la maluca, la papa, todos la bailan. Cuando todos la bailan en el cama, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba. Yo no soy maninero, yo no soy maninero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Ay, te pido la mamá! ¡Ay, te pido la mamá! ¡Ay, te pido la mamá! ¡Que se acarga la mamá y los dos son! ¡Ay arriba, ay arriba! ¡Ay arriba, ay arriba, ay arriba! ¡Y yo soy caminero! ¡Yo soy caminero! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Pum, pum! Somos orgullosamente bachilleros. A mí no me odio nadie A mí no me odio nadie En tu primer momento Que te quiera cascame Que no condeno Ay, como a mi sube suena Ay, como a mi sube suena De sus huevas recetando De sus vidas recetando Y cascame, moraré La noche por la ventana Platicando tu amor Platicando tu amor La noche por la ventana El niño quiere cantar El niño quiere cantar A casa de el portero Y que no condeno La noche por la ventana Ay, como a mi sube suena Ay, como a mi sube suena De sus vidas recetando De sus vidas recetando Y cascame, moraré La noche por la ventana Y que no condeno Música 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 A continuación, entrega de diplomas en la asignatura de psicología por el profesor imparte dicha materia. El profesor Amado Heredia Hernández. Fuerte el aplauso para estos jóvenes. Música 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 que llegó sola dos años, tres años y no conoció a sus padres ojalá hoy tengan la oportunidad de ver de conocernos, ojalá hoy es un día especial para ella hayan estado sus papás contigo y es para la señorita Karina Cervantes López fuerte aplauso penúltimo diploma una señorita que admiro mucho por su valentía por ser hija de madre soltera por el cariño que se tiene madre e hija por el gran respeto que se tiene y por la gran seguridad que refleja en su vida creo que le va a ir muy bien creo que va a ser un gran apoyo para su madre después de haber perdido a su papá y un gran aplauso para la señorita Arianna Villanueva Peñalosa y el último diploma y el reconocimiento con todo mi corazón es para la señorita poeta ojalá que sigas escribiendo ojalá que el día de mañana nos escribas y nos pongas en alto a tus libros a colegios de bachilleros donde tienes donde tienes tus raíces y tus orígenes y espero que no te detengas no es fácil la vida pero no es imposible siempre que se vive luchando por lo que queremos y es para la señorita Diana Laura Herrera Espino a continuación a continuación que regresan realizarán su razo de despedida y